Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Como es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí Es tu amor El que no me deja vivir El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí Ni te acuerdas de mí Ni te acuerdas de mí Vives, acentuando día a día mis defectos, resaltando lo que no me sale bien, comparándome con todos, que debía ser como éste y como aquel. Vives, reventando según tú todas mis fallas, recordándome que no voy a aprender, que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer. Llevo, con tristeza en mi espalda, tu desdicha. Creo que debemos por las buenas terminar. Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo, antes que se rompa el hilo que quedó. Sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor. Si te hago tanto mal, ¿por qué le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en Santa Paz, o me voy o te vas. Llevo, con tristeza en mi espalda, tu desdicha en mi espalda, tu desdicha en mi espalda, tu desdicha en mi espalda. En mi espalda, tu desdicha en mi espalda, tu desdicha en mi espalda, tu desdicha en mi espalda. Creo que debemos por las buenas terminar. Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo, antes que se rompa el hilo que quedó. Sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor. Si te hago tanto mal, ¿por qué le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en Santa Paz, o me voy o te vas. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé, nunca, como tú lo has hecho hoy con tus mentiras. Este es para mí el día más triste. Pues nunca esperé lo que me hiciste. Creí que esta vez había encontrado. Este amor por mí tan esperado. Pero también fui por mi lado. ¡Suscríbete! 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 que pienses así, y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás, tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás, vete olvidando, de esto que hoy dejas y que cambiarás, por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás, tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás, vete olvidando, de esto que hoy dejas y que cambiarás, por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. Por pensar que tú volverás conmigo, y saber que ahora ya tienes abrigo aquí. Se va muriendo mi alma, se va nublando cada día más, el cielo de mi esperanza. Porque la vida no me dice nada, porque tengo temor a las miradas, así. Se va muriendo mi alma, y va creciendo ese vacío en mí, que no lleno con nada. Es tu amor, el que no me deja vivir, del que no puedo desistir, pues muy adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó, como una noche eterna, que nunca amaneció. Olvidar, como es posible olvidar, la única vez que supe amar, y ahora tengo que renunciar, a lo más bello que jamás sentí. Pero ahora solo ella y tú, ni te acuerdas de mí. Es tu amor, el que no me deja vivir, del que no puedo desistir, Pues muy adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó, como una noche eterna, que nunca amaneció. Olvidar, como es posible olvidar, la única vez que supe amar, y ahora tengo que renunciar, a lo más bello que jamás sentí. Pero ahora solo ella y tú, ni te acuerdas de mí. Pero ahora solo ella y tú, ni te acuerdas de mí. Padre, como una luz que se apagó, Además de mí, ¡Era, es lo más divertido! Rápido a tu madre, y tú, ni te acuerdas de mí, y tú, ni te acuerdas de mí. Se acuerdas de mí, ¡Era, es lo más divertido! Vives, acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos, que debía ser como este y como aquel Vives, reventando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha En mi espalda tu desdicha Creo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas ¿Por qué le das tantas vueltas ¿Por qué le das tantas vueltas O me voy o te vas ¿Por qué les tantas vueltas No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón Para que en mí tuvieras amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver que tú eras de él Y hoy que te necesito te acabo de perder Me hiciste sentir por ti, amado Y sabías que todo me tenías No me diste el daño que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por ti volado ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿A tu modo? Después de tanto amor ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí el día más triste Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Este es para mí el día más triste Tan esperado Pero también fui por ti volado No, 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 no Te vas amor Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas y te cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Tres 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.